¡Apuesto a que te gustaría pescar un poco con Gary! Desafortunadamente, Gary solo tiene una caña. Pero Tom es un inventor, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Esa caña de pescar se ve súper genial, Tom! ¡Un poco más de práctica, Tom! ¡Guau! ¿Te gustaría probarlo, Tom? ¡Ese jugo está demasiado añejo! ¡Tom, tira con fuerza! ¡Tienes algo! ¿Qué es? ¡Es un tiburón! ¡Tom! ¡Quítatelo de encima! ¡Muy bien! ¡Tal vez esta vez finalmente atrapamos un pez! ¡Guau! ¡Tienen algo! ¡Jalen! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tom! ¡Te vas a ahogar! ¡Haz algo! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Súperreactores! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Vamos, Tom! ¡Gari! ¡Por favor, ayuda a Tom! ¿Qué hay, chicos? ¡Es Chad! ¡Chad! ¿Qué estabas haciendo bajo el agua? ¡Ah! ¿Estabas explorando el océano con tu equipo de buceo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres la mayor captura del día, Chad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindos surfistas, muchachos! ¡No esta vez, Tiburoncito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermosa fiesta de cumpleaños para Amber! ¿Disfrutas tu fiesta de cumpleaños, Amber? ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja! ¿Quieres crear más diversión para Amber inventando algo? ¡Ja, ja! ¡Tamores! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! ¡Las burbujas se están haciendo más grandes, Tom! ¡No tan cerca! ¡Oh, no! ¡Tom fue tragado por la gran burbuja! ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Usa algo de tu cuerpo, Tom! ¡Auch! ¡Lo siento, Tom! ¡Oh! ¡Oh! Las pequeñas burbujas estallan debido a las ondas de sonido de la radio ¿Tienes una idea sobre qué hacer? ¡Oh! 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 ¿Estás aumentando el volumen del sistema de alta fidelidad al máximo? ¡Oh! 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 ¡Seguro bailar con la música, ¿verdad? ¡Guau, Carrie! ¡Horneaste muchas donas para el Día de las Donas! ¿Tienes más donas, Carrie? ¡Quizás Tom te pueda ayudar! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Un mezclador de donas! ¡Donas frescas! ¡Gari de seguro ama las donas! ¡Los bebés no pueden alcanzar las donas! ¡Wow! ¡Cuidado, Gary! ¡La dona está en movimiento! ¡Corran! ¡Oh! ¡A salgutum! Uh-huh. ¿Un aumentador de tamaño? ¡Uh! ¡Lo vas a hacer más grande! ¡Garry ha detenido todas las rosquillas! ¿Ya estás lleno, Garry? Tienes que arreglar esa máquina de rosquillas, Tom. ¡Ajá! 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 ¿Puedes poner el aumentador de tamaño en reversa y traer a Garry de vuelta al tamaño normal? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gran idea, Ben! ¡Cambian las donas por verduras! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es que Garry todavía sigue con hambre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, bebés! ¿Están jugando al avioncito? ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Tom los salvará! ¿Llevas juguetes viejos a la escuela? ¡Aquí hay un juguete grande que está causando muchos problemas! ¡Por favor, ayuda! ¡Tom está aquí! ¡Manténganse bien escondidos, bebés! ¡Intenten tomar diferentes caminos! ¡Así se hace, bebés! ¡Tienes que pensar en una distracción! ¡Sigan a Tom, bebés! ¿Y ahora qué, Tom? ¡Hey, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Una pistola del tiempo! ¡Genial! ¡Gran idea! ¡Un buen dinosaurio para luchar contra el malo! ¡Has conocido a tu pareja, Dino! ¡Bebés, escóndanse en la sala de clases! ¡Dr. Seek, ¿alguna vez has hecho algo amable? ¡Oh, no! ¡El dinosaurio de plástico de Seek es ahora más grande que el dinosaurio de Tom! ¡Cuidado con el Dr. Seek! ¡Buen movimiento! ¡Cuidado con el árbol! ¡Corre, Carrie, corre! ¡Tienes que despertar a Dino! ¡Tienes que detener a ese malvado para que no cause más problemas! ¡Puedes hacerlo, Dino! ¡Tom, cree en ti! ¡Ve por ese dinosaurio malvado! ¡Buen trabajo, Dino! ¡Cuidado con su cola! ¡Puedes hacer eso, Dino! ¡Tienes que detener a ese dinosaurio plástico! ¡Vamos! 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 de los dos puede lastimar a nadie. ¿No parecen unos lindos pequeños monstruitos? Tom, Dr. Zeke quiere un cambio de tamaño. No deberías dejar a Dr. Zeke así. Siempre es bueno ser amable. No se preocupen chicos, son amigables. Así que son graciosos. ¡Eso estuvo cerca! ¡Hola, Tom! ¿Matilda? ¿Está todo bien? ¡Bobby, el barco! ¿Tiburones? ¿Crees que puedan ayudar a Bobby? ¡Ja, Tom! ¡Ja, Tom! ¡No, no! ¡Guau! ¡Es un... ¿Qué es? ¿Matilda, sabes lo que es? ¿Cómo funciona, Tom? ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Parece que no pasa nada, Tom! ¿Estás seguro de que este es el dispositivo correcto? ¡Matilda! ¡Creo que llegó la hora de usar la sirena! ¡Mira! ¡Ahí está Bobby! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Miren! ¡Los tiburones están nadando lejos! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Ja, ja! ¿Matilda? ¿Qué sucede? ¡Oh, oh! ¡Esos eran los tiburones bebé! ¡Ahora viene papá! ¡Y no se ve nada de feliz! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Usando el máximo de poder tampoco podemos detener al tiburón! ¿Qué vamos a hacer, Tom? ¡Deberíamos estar callados para que Tom pueda concentrarse! ¿Tienes alguna idea? ¡La pistola lanza redes! ¡Qué bueno que estuvieras practicando, Tom! Vamos a hacer un ciclo de alguna cosa, Tom! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buen intento! ¡Oh! ¡Mira! ¡Matilda está en el puente! ¡Ella tiene el tiro perfecto! ¡Ey! ¡Enfócate, Tom! ¡Lo tienes! ¡Sabía que podrías hacerlo! ¡Gran trabajo de ustedes dos hoy! ¡Oh! ¡Matilda! ¡Genial, Tom! ¡Estás usando imanes! ¡Hola, chicos! ¿Hay un tesoro escondido en AutoCity y necesitan la ayuda de Tom? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Haz algo, Tom! ¡Chicos, deténganse! ¡Ese radar los llevará directamente al agua! ¡Pobre bebé Rocky! ¡Está molesto porque no encontraron el tesoro! ¡Tom, por favor, haz algo! ¡Nunca encontraremos el tesoro con esta máquina de radar! ¡No te sientas mal, Tom! ¿Intentaste? ¡Eres un gran inventón! ¡Pero ya pensarás otra cosa! ¡Yay! ¡No te sientas mal! ¡Anímense, chicos! ¡Tom inventó este imán para llevarlos al tesoro! ¡Abre el camino, Tom! ¡Está conduciendo hacia el muelle! ¡Un tesoro! ¡Bien! ¡El tesoro de AutoCity! ¡Bien hecho, Tom! ¡Tu invento salvó el día! ¿Qué tal si enterramos el tesoro para que alguien más lo encuentre? ¡Este es el lugar perfecto para esconder el tesoro! ¡Aquí! ¡Será difícil de encontrar a menos que alguien tenga un inventor como Tom ayudándoles! ¡Ah! ¡Hace mucho frío hoy! ¡Está demasiado helado para jugar! ¡Puedes calentar las cosas, Tom! ¡Ya! ¡Hola! Cualito pego... ¡Puedo, perd Center! ¡E Sau mismos! ¡Entenas abertasempestasas si teiróns! ¡Lá, no! ¡Es 하나! ¡Puedes c repercutir! ¡E hotel chamas lo! ¡Puedo tiempo! Escuchemos! ¡Puedes operar Dices! ¡Vamos! ¡ tryin! ¡Uyo! ¡Vamos! 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 ait pronto! ¡Sobenda un rumo! ¡Un globo de sol sonriente! ¡Genial! Ahora tenemos un cálido día de verano. ¡Vamos, chicos! ¡A jugar! ¡Lo siento, Frank! ¡No! ¡El sol calienta demasiado! ¡Es casi como el fuego! ¡Buena idea, Frank! ¡Refresca a todos con tu manguera! ¡El sol lo está secando todo! ¡Puedes bajar el sol, Tom! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Este sol de verano no es tan divertido! ¡No te rindas! ¡Puedes bajar el sol! ¡No! ¡Y hoy vamos a la práctica! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡Un kit de agua para refrescar el sol! ¡Buena idea, Tom! ¡Eso está mucho mejor! ¿Para qué sirve? ¡Para un verdadero superhéroe! ¡Lo hiciste! ¡El sol de invierno es igual de divertido! ¡Lo siento de nuevo, Frank! ¡Parece que Walter es demasiado rápido para que puedas detenerlo, Tom! ¿Estás a punto de inventar algo, Tom? ¡Es una congeladora! ¿Tienes una congeladora para ralentizar el tiempo? ¡Le has congelado el tiempo a todos, Tom! ¡Ahora estás completamente solo, Tom! ¡Vas a ir al puesto de helados! ¡Parece que te estás divirtiendo! ¡Vas a ir al carrusel! ¿Necesitas a alguien que lo encienda? ¿Quieres descongelar a Walter? ¡Parece que el congelador de tiempo está sin energía! ¡Parece que el congelador de tiempo ha reducido la velocidad del tiempo! ¡Haz algo, Tom! Ahof,ono! Ah, eh! ¡Parece que el congelador de tiempo está desde el Gurren! ¡Vamos reuniones! ¡Com sinkingm! ¡Vamos! 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 ¿Vas a usar ese cargador para recargar el congelador de tiempo? ¡Ahora está completamente cargado! ¡Parece que el congelador de tiempo ha acelerado la velocidad del tiempo! ¡Déjalo, Tom! ¿Estás ajustando el nivel de congelamiento a medio? ¡Prepárate para presionar el congelador de tiempo, Tom! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Ahora vamos a descongelar a los otros personajes! ¿Ves lo importante que es tener amigos a tu alrededor? ¡Nunca juegues con el tiempo! ¡Hola amigos! ¿Celebrando la víspera del Año Nuevo? ¡Eso no parece suficiente pastel para todos! ¡Qué punto! ¡Eso no parece fácil! ¡Parece que el congelador de tiempo ha acelerado! ¡Eso no parece ser! ¡Parece que el congelador de tiempo ha acelerado! ¡Eso no parece ser! ¿Un aumentador de tamaño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Una competencia de comida! ¡Eso fue divertido! ¡Pero qué desastre! ¡Ustedes comieron demasiado pastel! Tom, ¿puedes hacer algo? ¡Una poción mágica! ¡Qué buena idea! ¡Funciona! ¡Ya no queda poción para los demás! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojalá todos hayan tenido suficiente pastel por un tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es muy divertido! ¡El Día de los Inocentes finalmente ha llegado! Tom, ¿pusiste un pescado en la espalda de alguien? ¿Tienes una mejor idea para hacer que el Día de los Inocentes sea más divertido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos en el caso! ¡Já, ja, ja! ¿Tom? ¿Eso es para los que tienen un pescado en la espalda? ¡Guau! ¡Es un rayo invisible que está haciendo desaparecer las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen truco! ¡Eso es muy divertido! ¡Jerry está buscando el muro desaparecido! ¡Oh, cielos! ¡Esto es muy gracioso! ¿Ven? ¿Sigues buscando tu canasta de tomates? ¿Bebés? ¿Hay una pared invisible ahí? ¡Oh! 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 Tom, los semáforos desaparecidos han provocado un atasco de tráfico en las calles! Tom, creo que la broma del Día de los Inocentes fue demasiado lejos. ¡Hay caos por todas partes! ¿Hay un botón de reversa en tu invento? ¡Tienes que crear otro invento! ¡Rápido! 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 ¡P enságra! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Happ! ¡Rápido! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Esa pistola de pintura hará que todo vuelva a aparecer! ¡Carrie cree que Walter se cayó al agua! ¡Walter finalmente ha vuelto! ¡Los semáforos también volvieron! ¡Tom! ¡Ese no es el color correcto para las luces de la calle! ¡Finalmente lo hiciste bien, Tom! ¡Hermoso, Tom! ¿Ven? ¿Sigues buscando tus tomates? ¡Ven! ¡Ahí tienes! ¡Tus tomates están intactos! ¡Todo ha vuelto a la normalidad, Tom! ¡El pescado en tu espalda se ve gracioso, Jerry! ¡Feliz día de los inocentes, Tom! ¡El pescado en la espalda es una broma mucho más segura! ¡La búsqueda de huevos de pascua ha comenzado! ¿Aún no tienes suerte, Tom? ¡Yupi! ¿Has pensado en un invento para encontrar el tesoro? ¡No! ¡Todo ha vuelto! ¡Aunos! ¡Es い religionista, Tom! ¡No tiene un invento para hallarfe法 wollen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡J favor! ¡Vamos! 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 ¿Un robot? ¡Guau! ¡Se ilumina cuando encuentra el tesoro! ¡Chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso tesoro! ¡Guau, Tom! ¡Es tu día de suerte! ¿Necesitas la ayuda de robot para encontrar los huevos de Pascua? ¡Muy bien, Jerry! ¡Veamos si encuentras alguno! ¡Ah! ¡Jerry no puede encontrar ningún huevo por su cuenta! ¡Oh! ¡Tom! ¡Ayuda a Jerry a conseguir el tesoro! ¡Oh, no! ¡Ahora todos siguen al robot! ¡Jerry! ¡No seas avaro! ¡Oh, Tom! ¡Deja que los otros también tengan tesoros! ¡Oh, no, Tom! ¡El robot está volviendo locos a todos! ¡Todos se están poniendo avaros e impacientes! ¡Es hora de detener al robot, Tom! ¡Hom! ¡Sí! ¡Una pistola láser para desactivar al robot! ¡El robot está totalmente rodeado! ¡Se dan el paso! ¡Tom necesita desactivar al robot! ¡Cuidado, Tom! ¡Tom! ¿Cómo vas a desactivar el robot? ¡Vengo! ¡Conozco esa mirada! ¡Ajá! ¡Qué idea tan maravillosa! ¡Inténtalo de nuevo, Tom! ¡Lo hiciste, Tom! ¡Gran trabajo! ¡Tom! ¡Todos lamentan volverse locos! ¡Sí! ¡Ahora encontremos el tesoro! ¡Guau! ¡Fuegos artificiales! ¡Qué hermoso arcoiris! ¿Bebés? ¿Quieren pintar el arcoiris? ¿Quieren tocar el arcoiris? ¡Tom tiene una idea! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡La alfombra mágica los acercará más al arco iris! ¡Suban a la alfombra lentamente, bebés! ¿Bebés? ¿Están listos? ¡Miren, bebés! ¡Están muy cerca del arco iris! ¡Bebés, tengan cuidado! ¡Bebés! ¡Ya es suficiente por hoy! ¿Quieren un segundo viaje al arco iris? ¡Muy bien, bebés! ¡Pero un poco más tarde! ¡Bebés! ¡Oh, no! ¡La alfombra mágica está fuera de control! ¡Tom, salva a los bebés! ¡Afírmense, bebés! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Tom! ¡Es hora de otro de tus inventos, Tom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Usa el paracaídas! ¡Cuidado, Tom! ¡Oh, no! ¡Esto no está bien! ¡Tom! ¡Salta! ¡Rápido! ¡Chili! ¡Córrete del camino! ¡Chili! ¡Fue un aterrizaje divertido! ¡Todos están finalmente a salvo! ¡El dibujo del arco iris está casi terminado! ¿Fue divertido el segundo paseo mágico? ¡Aprendieron una lección sobre la importancia de escuchar a sus mayores! ¿Te estás divirtiendo, Tom? ¿No tienes a nadie con quien jugar? ¿Tienes una idea de cómo ayudar a Ben? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cracias! ¡Gracias! ¡Cracias! ¡Suscríbete al primero! ¡Cracias! ¿Una máquina hipnotizadora para ayudar a Bale? ¿Les está dando ganas de jugar? ¡Oh! ¡Esto es muy emocionante! Ben, Jerry también quiere jugar contigo. ¡Finalmente Ben tiene amigos con quien jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Walter se ve realmente enojado! ¡Cuidado, Carrie! ¡Ben! ¡Walter quiere jugar contigo! ¡Ben! ¡Tanto Jerry como Walter quieren jugar contigo! ¡Ben! ¿Estás cansado de jugar? ¡Es hora de apagar la máquina, Tom! ¡Oh, no! ¡Walter y Jerry todavía están hipnotizados! ¡Es hora de otra invención, Tom! ¡Para la máquina, Tom! ¡Erro! ¡Buen els del proyecto! ¡Có lo mejor! ¡Gracias! ¿Un taladro? ¡Ah! ¡El taladro al girar actúa como una hipnosis inversa! ¡Funcionó! ¡La hipnosis se ha ido! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Oh no! ¡Los columpios vienen de vuelta! ¡Bienvenido de nuevo, Walter! ¡Ya puedes salir, Ben! ¡Wow, Ben! ¡Ya no estás jugando solo! ¡No necesitas hipnosis para conseguir amigos de verdad! ¡Viva!